Soy Alexia Echevarría, la editora de Venue Magazine y están viendo Miami on TV. Hola Claudia, bien, súper alegre de estar aquí y celebrar con mi amigo Giancarlos. Sí, ahorita estoy promoviendo un sencillo que se llama Tequila, lo producí junto a Mafio. Es una canción muy alegre, muy de party, de tomar tequila, tomar borca, así como muy tipo Miami, lo que se hace acá. Sabemos que tú estuviste anteriormente con Pitbull. Sí, sí, yo y Pitbull somos gran amigos, él me ha ayudado bastante en lo que es mi carrera, en lo que es elegir la música, conectarme con ciertos negocios. Entonces, seguimos trabajando juntos, tenemos varios temas juntos y ojalá pronto los escuchan. Bueno, mi gente, yo soy Sofía del Carmen y les quiero mandar un gran saludo a toda mi gente de Miami on TV. Besitos, los quiero. Hola, soy Erika Chiser y tú estás viendo Miami on TV. Bueno, estoy feliz de poder estar aquí esta noche, de verdad que, bueno, por favor, con esta portada que está espectacular, cómo no venir a apoyar a Giancarlo, ¿verdad? Nuevo día. Bueno, estoy bien, un nuevo día como todo el mundo soy, también soy parte del programa de deportes en la noche, todos los días de lunes a viernes, se llama Titulares y más también en Telemundo. Yo, no sé, es como mi cadena, es mi familia, yo no me puedo salir de Telemundo y mientras más cosas me pongan a ser muchísimo mejor, de hecho, también estoy haciendo muchísimas cosas y alfombras rojas para Telemundo.com, así que siempre conectados con todos ustedes. Bueno, mis fans, no se pueden perder ninguno de los shows donde estoy, síganme en todas las redes sociales, los quiero mucho, gracias por todo el apoyo y definitivamente son mi familia aquí en Estados Unidos. Encuentro nada más ni nada menos que con los trillizos, ¿cómo están? Claro que sí, muy bien, felices de compartir con toda nuestra gente aquí en Miami en este evento tan importante, Benny Magazine. Así es, queremos enviarles un saludo bien caluroso a todos los que están viendo Miami On TV y decirles que los queremos mucho y que por aquí los estamos esperando. Claro que sí, siempre estamos conectados con todos ustedes y queremos enviarles la mejor energía positiva. Eres sexy baby, eres sexy nena, eres sexy baby, eres sexy nena, yeah, 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 yeah. Para todas estas chicas sexys, un beso y un abrazo, chao. Miami On TV, les mando un besote, gracias por acompañarnos en esta maravillosa fiesta de las que siempre nos tienen acostumbrados, Venue Magazine. Y por supuesto, que les digo, no se pueden perder Eva, la trailera por Telemundo a las 8 de la noche. Bye, bye.